Bueno, esta es la prueba del concepto de un multiplayer en el que tenemos ya disponible Steam. Yo voy a hacer el host, voy a poner el nombre de Juanito, Internet, se puede jugar en Internet o en LAN, vamos a jugar en Internet, Internet significa Steam. Acepto, ahí estoy yo, mi usuario de Steam. Ahora dentro de poco entrará Juan. Cuando vea que está mi partida, va a ser tarde mucho. Ya dice que lo ha encontrado, debe estar a punto de entrar aquí. Ahí lo tenemos ya a Juan. Vamos a darle a Ready, él también es a Ready. Y vamos a empezar en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cargamos la partida. Y al ataque. Estalo al aspecto deadoles. Bien. Busc đi. ¡Gracias! Se ha desmayado ¡Sale, es más allá otra vez! Tengo que deshabilitar a que se pueda mover cuando muera. Bueno, quedan 41 segundos de partida. Voy 3 partidas ganadas. Voy 3 partidas ganadas. ¡Hala!